Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y les cuento que el día de hoy tuve la oportunidad de ir a la ONU, una de las principales oficinas de la Organización de las Naciones Unidas en el mundo, y es que les cuento que allí pude observar cómo miles de mexicanos se reunieron, se organizaron para recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su segunda salida de México dentro de todo el tiempo que ha estado pues gobernando, esta es su segunda vez que sale de México pues para reunirse en esta asamblea en la ONU tan importante debido a que iba a tomar su posición como presidente temporal y rotativo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y es que bueno él traía su discurso al cual ya reaccioné en otro vídeo para que vayan y lo vean, y bueno me cuenten qué opinan ustedes de sus palabras y de paso yo les cuento mi humilde opinión, y es que además de irme por inclinaciones políticas, lo que les quiero mostrar es lo que yo pude observar desde mi punto de vista, debido a que cuando fui hoy a esta oficina de la ONU, pude ver un montonón de gente reunida apoyando al presidente AMLO, lo estaban, bueno lo recibieron con mariachis, con danzas, con folclor, y pues obviamente con todo este calor humano, a pesar de que no lo pudimos ver muy cerca, bueno él salió desde lejitos y ahí nos dio el saludito porque obviamente por cuestiones de tiempo y de seguridad no se podía acercar tanto a la gente, pero bueno no solamente ha dado este discurso para hacerle un llamado a la ONU con respecto a la corrupción, obviamente la corrupción lleva a la inequidad, entonces no solamente esto, sino que también le ha dado un mensaje a los miles y millones de mexicanos que reciben acá en Estados Unidos, inmigrantes en general del mundo entero, él les ha dado su mensaje, así que bueno para eso es que nos encontramos en este vídeo porque quiero verlo y obviamente humildemente darles mi opinión, así que veamos qué le dijo el presidente a todos los migrantes, dice mensaje a nuestros hermanos migrantes desde Nueva York y antes de que empecemos el vídeo les quiero contar que están muy pendientes acá en el canal porque les voy a compartir todas las experiencias que tuve la oportunidad de ver el día de hoy con esta visita al presidente, bueno qué opinan los mexicanos del presidente, por qué estaban allí, apoyan o no apoyan al presidente AMLO y bueno las diferentes cosas que se hicieron allí, entonces muy 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 pendientes de este vídeo, pero bueno a lo que vinimos vamos y empecemos a ver, escuchemos el mensaje que tiene. Paisanas, paisanos, me da muchísimo gusto poder comunicarme con ustedes desde esta oficina estoy en la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, este día me toca presidir la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nuestro país el año pasado fue elegido como miembro no permanente, como miembro transitorio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, son cinco países que fundaron esta organización internacional la más importante de todas las organizaciones mundiales, es una especie de gobierno del mundo y decía son cinco países que tienen el Consejo de Seguridad y actúan de manera permanente, pero también la Asamblea elige a diez países más, el Consejo se ha integrado por once naciones y el año pasado como les comentaba nosotros fuimos elegidos de manera democrática por la Asamblea de las Naciones Unidas, 187 votos a favor de México de los 193 estados que integran Naciones Unidas, por eso es un timbre de orgullo para los mexicanos el que este día encabecemos la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no venimos a hablar sobre invasiones militares, nosotros no estamos a favor de la guerra, la política se inventó entre otras cosas para evitar la guerra, nosotros venimos a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, a hablar de la paz, y la paz es fruto de la justicia, sobre eso va a tratar mi discurso del día de hoy, si los pueblos del mundo los pueblos del mundo tienen resueltas sus necesidades básicas sus necesidades de trabajo, de alimentación, de educación, de vivienda, de seguridad social entonces hay paz y hay tranquilidad hay paz y hay tranquilidad en el mundo y esto lo podemos lograr si hacemos a un lado el egoísmo la visión de lucro si los que tienen más a los que por alguna razón se ha ido mejor en lo económico actúan con solidaridad y comparten lo que tienen ellos para ayudar a otros ese es el mensaje en esencia para hoy y me da muchísimo gusto estar en Nueva York aquí abajo están muchos paisanos muy queridos yo los quiero mucho como ustedes me quieren a mí yo admiro a los héroes a los a las heroínas a quienes abandonan sus pueblos por necesidad para venir a buscar algo que mitigue su hambre su pobreza yo soy un ferviente admirador de todos los migrantes del mundo así se han construido las grandes naciones esta gran nación Estados Unidos se creó así con migrantes ahora con la terrible pandemia que nos afectó se expresó todo el humanismo que hay en los mexicanos y en todos los seres humanos muchos perdieron la vida los vamos a recordar siempre con cariño cariño no los vamos a olvidar aquí en Nueva York fallecieron paisanos nuestros y en toda la Unión Americana y también en otros países del extranjero la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo una labor de ayudar a familiares muy triste para llevar sus cenizas allá a sus pueblos donde están sus familiares y pasamos momentos muy muy difíciles nos ayudaron mucho los trabajadores de Relaciones Exteriores los diplomáticos mexicanos a los que les agradecemos por esa labor en nuestro país también se sufrió mucho pero con la solidaridad de todo el pueblo salimos adelante ya estamos venciendo esa terrible pandemia y estamos saliendo también de la crisis económica imagínense lo que significó el encierro y parar las actividades productivas el que se quedaran sin trabajo muchos mexicanos pues ya vamos saliendo ya de nuevo está creciendo la economía ya tenemos más empleos que antes de la pandemia están inscritos al seguro social hasta ayer 20 millones 800 mil trabajadores mexicanos es una cifra histórica es decir se están creando empleos ya se está logrando la normalidad en lo económico también decirles que no se nos ha caído la recaudación que tenemos presupuesto que no tuvimos necesidad de endeudar al país porque ya no se permite la corrupción y porque ya no hay gastos suntuarios gastos superfluos ya no hay lujos ya no hay lujos en el gobierno y esto nos permite ahorrar y todo lo que se está obteniendo por no permitir la corrupción va al pueblo son programas para ayudar a la gente más humilde todos los adultos mayores de nuestro país ancianos respetables están recibiendo su pensión y ya tomamos la decisión de ir aumentando cada vez más ese monto para el 2024 ya va a ser el doble de lo que reciben en la actualidad todos los adultos mayores de 65 años también todas las niñas niños con discapacidad tienen su pensión ya son 11 millones de estudiantes pobres que reciben becas para estudiar desde el preescolar hasta el nivel de posgrado nivel superior pero saben que ha ayudado muchísimo mucho 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 y por eso mi abrazo a todas a todos ustedes lo que han estado enviando a sus familiares el apoyo son cifras récord el año pasado enviaron cuarenta mil seiscientos millones de dólares cuarenta mil seiscientos millones de dólares cuando más lo necesitábamos porque ese dinero como ustedes lo saben va abajo va a diez millones de familias como siete mil pesos por mes eso es lo que ustedes ayudan a diez millones de familias en México de los pueblos con ese dinero se reactiva la economía se ayuda el comercio hay vida en los pueblos esa es la principal fuente de financiamiento que tiene nuestro país las remesas lo que ustedes envían a sus familiares pero que creen este año van a ser cuarenta mil seiscientos millones ya tengo un estimado tengo pruebas para poder asegurar que vamos a llegar a cincuenta mil millones de dólares de remesas imagínense lo que esto representa nada más en recaudación del IVA ha habido un aumento del diez por ciento en términos reales que nos dice este dato de que no hay crisis de consumo que la gente tiene cuando menos para lo básico para lo fundamental para su alimentación y esto se complementa con todo lo que nosotros estamos destinando de abajo para arriba ya se acabó lo de antes que venía una crisis y que el dinero del gobierno o lo que se conseguía de crédito se aplicaba de arriba para abajo y no llegaba nada abajo se endeudaba el país se convertían las deudas privadas en deuda pública como fue lo del FOAPROA eso ya no se aplica ahora por el bien de todos primero los pobres tenemos una sociedad más justa más igualitaria y por eso me da muchísimo 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 gusto estar con ustedes voy a regresar a Estados Unidos y yo estoy comprometido con ustedes y no les voy a fallar y voy a hablar con el presidente Biden que ha actuado de manera muy respetuosa como también lo hizo el presidente Trump porque nosotros no queremos confrontación no queremos pleito lo que queremos es que nos respeten porque somos un país independiente libre soberano no somos una colonia de ningún país extranjero esto afortunadamente lo entendió el presidente Trump y también lo entiende muy bien el presidente Biden voy a hablar con él para que se cumpla el compromiso de regularizar la situación de los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos él tiene el compromiso de regularizar a 11 millones de migrantes no es un asunto solo de él se requiere de la aprobación del congreso pero nosotros vamos a ayudar para que también el congreso de Estados Unidos respalde al presidente Biden y se logre esta regularización y también que no se maltrate a los migrantes mexicanos ni a ningún migrante del mundo miren donde estoy este hombre es el que nos enseñó el camino con esta frase entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz aquí tengo de apoyo de respaldo de guía al mejor presidente que ha habido en la historia de México un indígena zapoteco Benito Juárez García un abrazo cuando yo regrese y se pueda vamos a las plazas ahora no se puede pero miren estamos muy cerca adiós adiós guau inspirador tremendo discurso que le hace a los migrantes de México y es que la verdad que bueno yo tuve la oportunidad de vivir estos discursos en estas pantallas grandísimas pero ustedes saben que bueno pues con la gente con el ruido no tuve la oportunidad como de realmente escuchar cada palabra y el significado de los dos discursos tanto el que dio cuando estaba hablando en la ONU como estas palabras para todos los mexicanos y desde ahora obviamente que le encuentro más sentido a todo lo que dice y es que me parece increíble me parece muy buena la iniciativa que está tomando realmente distribuir los recursos a quien realmente lo necesita como él dice no desde arriba porque siempre finalmente a donde tiene que llegar como que se pierde el camino sino desde abajo y me parece muy interesante saber que no habían adquirido deuda en la pandemia lo cual bueno yo no estoy segura si otro país lo logró porque hasta donde yo sé Colombia y muchísimos otros países terminaron súper endeudados entonces eso solamente indica la buena administración si esto es verdad ustedes cuéntenme cómo se sienten con el presidente se sienten representados sienten que es cierto todo lo que está diciendo porque honestamente si los resultados y las cifras y las estadísticas muestran esto pues a mi modo de ver si los números hablan por sí solos está haciendo un buen manejo de los recursos y como él dice pues finalmente su objetivo en esta reunión era justamente hacer un llamado a atención para que la corrupción no siga siendo protagonista en nuestros países y que finalmente pueda haber una mayor igualdad de condiciones y donde se puedan cumplir los derechos básicos para todas las personas el derecho a la alimentación el derecho a la vida el derecho a tener unas condiciones dignas para vivir lo cual nos hace tanta falta en nuestros países entonces me pareció súper chévere también ver como los mexicanos se apoyan como los mexicanos siempre están ahí unidos y en este momento especialmente como mandaron tanto dinero y tanto apoyo desde acá desde Estados Unidos para México y eso como les ayudó a sostenerse en pie la verdad que digo increíble increíble de verdad porque todo lo que uno hace en la vida lo hace bueno por sus seres queridos por su familia y ser inmigrante no es fácil realmente uno dejar su país dejar su familia llegar acá ajustarse a todos los cambios que eso representa aprender un idioma tener que pasar todos los obstáculos a veces la gente cree que el sueño americano es ah no sí llegó a Estados Unidos y ahí de los árboles no caen hojas sino dólares eso no es así acá se trabaja mucho se trabaja muy duro y yo creo que todos los que vinimos acá todos los migrantes que llegamos acá fue justamente con esa razón la razón es porque no tuvimos las oportunidades en nuestro país y tuvimos que venir acá a tomar ese paso extra en la vida a decir sí o sí tengo que cambiar mi situación de vida a trabajar a salir adelante con las mejores eh intenciones porque a veces nos juzgan muy mal ah es que este hace no acá la mayoría de personas que unimos como migrantes somos personas trabajadoras y buenas que queremos salir adelante porque lastimosamente no tuvimos las condiciones y las oportunidades en nuestro país porque no no se valora el talento de las personas porque no hay suficiente trabajo porque no hay suficiente apoyo en la educación porque los recursos no están distribuidos correctamente porque la corrupción no lo permite entonces la verdad como él lo dice ahí admiración para todos los migrantes y especialmente para los mexicanos porque me consta me consta que son tremendos trabajadores son muy muy trabajadores lo digo por el esposo de mi mamá lo digo por la familia del esposo de mi mamá y por el resto de mexicanos con los que he tenido la oportunidad de tener contacto y realmente es que miedo al trabajo no le tienen entonces qué bonito ver que se apoyan entre ellos qué bonito ver que se organizaron a pesar de que fue un evento que no fue muy anunciado porque yo me enteré muy tarde y eso fue porque uno de ustedes me dijo que iba a llevarse a cabo este evento a pesar de que no se le hizo mucha publicidad y que no lo nombraron mucho a mi modo de ver de verdad que pude ver muchísima gente allí como digo lo recibieron con todas con todos los pompones y con música con danza folclórica con mariachi las personas realmente gritaba las personas llevaban sus pancartas sus banderas sus trajes típicos y no solamente hicieron esa reunión ahí cerca la ONU sino que también hicieron algo que se llama AMLO Fest en Brooklyn que era una reunión una fiesta de reunión en la noche a la cual a la cual yo no pueda ir porque realmente ya prácticamente me demoré todo el día allá y tenía pues que llegar acá a la casa y ponerme a editar todo el material que recolecté de bueno preguntándoles a ustedes los mexicanos que estaban allí qué opinaban del presidente qué opinaban del evento y bueno pues cubriendo las diferentes cosas y las diferentes experiencias que puede tener así que dije no, ya ya no puedo más obviamente después de salir de allí me fui por mis buenos taquitos y ya entonces vine acá a la casa ya me senté más tranquilita y dije bueno ahora sí déjenme ponerle atención a esto y escuchar realmente bien todas las palabras que dijo así que una vez más bueno queda demostrada la unión y la fuerza de los mexicanos me encanta poder seguir aprendiendo de ustedes me encanta poder traerles un poco a sus casas y a sus pantallas un poquito de lo que está sucediendo por este lado acá con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con todos los mexicanos que lo estaban apoyando vinieron inclusive desde otros estados para apoyarlo en esta reunión tan importante en donde como él lo dijo fue elegido democráticamente para ser el presidente rotatorio y bueno pues temporal porque se rotan entre los cinco países principales que están haciendo parte bueno de esta asamblea digamos general o la más importante porque pues en realidad son muchos países los que están allí incluidos pero son solamente esos los que tienen la posibilidad pues de ser elegidos como presidentes según lo que yo entendí y que inclusive no sabía que había sido elegido así democráticamente sino que creí que era rotativo por orden alfabético pero bueno interesante ver que tantas personas quisieron que fuera justamente México el que estuviera allí como presidente de el consejo de seguridad así que bueno una vez más es para mí un placer compartir con ustedes y aprender más de la cultura general de la cultura general en México que vuelvo y repito lejos de querer tomar parte política lo cual no me corresponde porque escasitamente puedo con la política de mi propio país sí me interesa obviamente saber cómo se encuentra México en general porque esto hace parte del aprendizaje de la cultura y me encuentro con estas tremendas palabras me encuentro con muchísima gente que lo está apoyando así que ustedes déjenme saber su punto de vista y bueno espero que les haya gustado poderles llevar un pedacito de esto de mi experiencia y como les digo una vez más quédense muy pendientes aquí en el canal porque les voy a subir el vídeo de todas las experiencias que viví el día de hoy en la ONU con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador así que amigos eso ha sido todo por esta oportunidad recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo eso ha sido todo por el momento nos vemos en la próxima chao